Vamos a dar un cambio de... Voy a decir para animar la cosa, aunque no sé si desanimarla, porque, a ver, nosotros hablamos de cosas que generalmente son malas. Entonces, las cosas alimentarias... Vamos a hablar de la salmonela, como si fuera aquí la salmonela... Pero yo tengo aquí una batería de preguntas, así, para conocernos más en profundidad, porque yo os conozco a nivel profesional hace mucho tiempo, pero yo en vuestro día a día no estoy, ¿no? Ya solo faltaría. Menos mal, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vais así a bares, restaurantes, yo quiero saber si sois como yo, ¿no? Entonces, os quiero preguntar cuál es el mayor disparate, el mayor atentado gastronómico o de seguridad alimentaria que habéis visto en un establecimiento donde habéis consumido o donde habéis entrado y dicho, yo de aquí me voy. No vale lo típico de, no, es que la tortilla está afuera sin frío. No, es que... Yo voy a decir algún contexto porque ahora, pues en la zona en la que me muevo, yo veo una cosa que me da mucho asco, que son unos recipientes que ponen encima de la mesa para que la gente eche ahí sus servilletas, sus esputos prácticamente, para que la gente deje ahí sus desechos, que yo vengo de Murcia, y eso en Murcia no existe. Imagínate cómo será el tema. Yo te hablo de un sitio, de un recipiente que es encima de la mesa donde la gente echa ahí de todo. Yo he visto ahí cosas innombrables al lado del plato de lasaña. Eso yo lo he visto, me da mucho asco. Y también he visto a gente, esto ya es, puede ser que sí sea de Murcia, pero bueno, Murcia no tiene la culpa, ¿vale? Esto es cuestión de locales. De esto que tú estás viendo un trapo, un señor, un camarero, que limpia la barra, atención, está limpiando el trapo, tal, luego entras al rato al baño y te encuentras el trapo ahí, a lo mejor encima del váter, y dices, espero que sea otro, pero ya te deja la duda, ¿no? Eso para mí es de lo más grave, angustioso que he visto. Ah, y una última. Simplemente, a mí me comentan, esta no la he visto yo, pero sí que gente cercana, que también en un bar así muy típico, muy de pueblo y tal, el típico envase grande de frutos secos. Pues la señora de ahí del bar, abrir y coger las almendras, lo que le gustaba. No, miento. Coger un puñado con la mano. En la mano decir, uy, esto para acá, esto para acá. Y luego con la mano, zasca, lo devuelve para el comensal siguiente, que se lo quiera llevar. ¿Qué os parece? Ahí sí lo me podéis superar. Yo lo he puesto dentro. Pues mira, cuando planteaste el reto este, no se me ocurrió a ninguno. Y según has ido hablando, se me han ido ocurriendo unos cuantos. Aparte del típico de tartar con huevo crudo y todas esas cosas, que bueno, eso no es para ese restaurante, eso es para no pedirlo. Pues, por ejemplo, este mismo verano, limpiar el suelo con una valleta y luego con esa valleta limpiar la mesa. Un bar de mi pueblo donde había un señor, el camarero, bueno, el dueño del bar, que tenía un palillo en la boca siempre y con ese palillo te ponía el pinche de... ¡No! ¡No! Eso me ofende. ¿Qué estás pensando? No lo digas, no lo digas. No. Eso me ofende. Pero bueno, esto hace ya 30 años. Igual ahora ya no se practica. Ha prescrito, ¿no? Mucho en el baño de un bar, de un restaurante, pues que entró el camarero con guantes a orinar, a hacer pis y con los guantes se fue y con las mismas. ¡Hala! Bueno, pero porque los guantes son ultra protegen. Los guantes protegen de todo, claro. Pues mira, yo iba a decir eso porque una vez sí que me fui de... Bueno, yo soy muy de... Entro, miro y si no me convence... Me suena que tú me has contado. Yo entro a sitios y me he ido porque yo por aquí no paso. Ah, yo sí, sí, sí. Mira, me está... Bueno, que no me escondo, quiero decir, no me importa. Mira, el 852 está para cumplirse y yo una vez sí que me fui, y ya habiendo pedido, porque el camarero entró al baño y salió abrochándose el pantalón. Entonces, y por hecho... Evidentemente no te has lavado las manos. Evidentemente no te has lavado las manos. Entonces yo ya... O sea, son cosas que... Oye, a lo mejor se la lavó con el una en la bargueta. Sí, claro. Parece que se olvida. Esas báñetas... Por tanto, te lavas a las manos que subís a los pantalones. Claro, le gusta... Llámame, llámame loca. O sea, prioriza tanto la seguridad alimentaria que... Llámame loca, pero las cosas suelen ser como parecen. Y bueno, llevo muy mal todo lo que habéis comentado del tema valletas. ¿Limpian lo de la leche del café? De la cafetera, sí. Bueno, eso es el pan de la cregadía. Esa leche caliente a mitad de camino, que lleva ahí dos horas caliente, ahí a esa temperatura, y luego nada, valleta para arriba, valleta para abajo, la leche, limpiamos eso. Entonces me pongo mala. Mala. ¿Cada cuánto quitan las valletas en un bar? Yo creo que no... Se van corriendo las valletas. Y es que creo que tenemos un problema, que me estoy dando cuenta de que compartimos, que vamos en modo radar sin darnos cuenta. Bueno, pero porque tu cabeza no hace igual. Claro, entonces la gente se sorprende, seguro que os ha pasado, cuando vamos con alguien a un bar y tal, y se sorprenden cuando dices, joder, la tortilla encima del mostrador sin tapar, y encima a temperatura ambiente, y está a medio hacer esa valleta, los baños que tienen acceso directísimo, y están casi pegados a la cocina, estás haciendo como un análisis en modo radar, pero que de verdad no lo hacemos a mala idea. Es que estamos todo el tiempo en ello, entonces lo detectamos. Somos como las lámparas ultravioletas que lo detectas, o sea, te salta a la vista. Te salta el automático. Es pura deformación profesional, está claro, seguro que los médicos en su ámbito hace este tipo de análisis. Lo que pasa que, claro, en nuestro caso es tan cercano, es tan cotidiano, y está tan relacionado con cosas con las que tenemos contacto cada día, que puede llamar mucho más la atención, y acabamos pareciendo unos tiquismiquis histéricos, pero es que no es eso, de verdad. Es supervivencia, es supervivencia. Es que nos salta a la vista. Yo te diré más, que es muy difícil que a mí alguien me lleve de pinchos, porque es congelada la croqueta. Esto han dicho que tal, y esto no está bien hecho. Esto es industrial, hombre, que están diciendo que es casero. Una vez me sacaron unos pimientos donde yo trabajaba antes, hacíamos pimientos asados ultracongelados, que estaban espectaculares, no es porque los hiciera yo, pero estaban increíbles. Entonces fuimos a comer unos cuantos que habíamos reservado, y dice, bueno, unas croquetas caseras, no sé qué tal, y yo, pero caseras, sí, sí, caseras. Eran mías. Claro, o sea... Eran de tu casa. O sea, eran mías, quiero decir, que eran de las que yo... De tu empresa. De mi empresa. Digo, mira, estas no son caseras, ¿sabes? O sea, esta receta me la he inventado yo. O sea, que me estás contando. Y dice, bueno, mujer, ya sabes, no sé qué. Y digo, bueno, pues di que las has hecho aquí. O sea, fritas. Fritas en casa, pero nada más. Y me sacó al ratillo y dice, bueno, esto sí, ¿eh? Me ha llevado un montón de tiempo, tal. Os saco estos pimientos asados. Y yo, joder, esto es mío, tal. No puede ser. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues me pasa con frecuencia. Donde yo trabajaba, repartíamos mucho, o sea, hacían muchas cosas para bares, restaurantes y tal. Y muchas cosas, bueno, pues dentro de una industria muy grande, pues hay cosas de más calidad, de menos calidad. Pues lo típico de San Jacobos, Nugget, no sé qué, que, bueno, puede tener diferentes categorías de calidad. Y me pasa con frecuencia que voy a un sitio y digo, uy, esto es mío. ¿Y no lo comes? Digo, no, esto no. Y entonces ya, o sea, la gente se queda ahí como en plan, ¿qué es esto? Digo, que no pasa nada, pero que no. Entonces, es muy difícil llevarme de pincho. Somos gente complicada, en general, para comer, bueno, tiene justificación, ya como hemos visto. Pero también decir que luego la gente se ofende, ya se ve que se ofende mucho, que mucha gente no ve que son de bares, de restaurantes, la mayoría de gente lo hace muy bien. Hay que saber a dónde ir, pero también se hace muy mal en muchos sitios, ¿no? Eso es importante decirlo.